Ay Diosito, ¿cómo tú me vas a cumplir mis sueños de yo ser altita? Marco siempre tuvo un sueño. Yo cantando bachata, mi sueño de toda la vida. Un día, ese sueño empezaba a hacerse realidad. Yo soy un descubridor de talentos y puedo hacer tu sueño realidad. Tú le pegas a la bachata. Yo de altita, bachatero, cantante profesional, pasé famoso. A ti quemaste un grupo. Un grupo de bachata. ¿Tú conoces algunos músicos? Sí, sí. Donde yo llevo el vehículo mío, Aquaman. Ahí hay un mecánico. Es mecánico. El tipo es un artista. Hay otro que no es amigo mío, sino amigo del mecánico amigo mío. Y si no va mal. Y si se va a pique mi negocito, pues yo está privando en bachatero. Marcos, Tommy y Carlitos tienen algo en común. Yo soy ñoño con la bachata. Y si queremos buscarlo a Paquita Ná del Barrio, es con bachata. Su amor por la bachata. Bachata Love, bienvenido al mundo del espectáculo. El vino que da nada, nada de nada. Y si queda una huella, el cuerpo me amará. Roberto Ángel. Es de madrugada, mija. Hasta los ladrones están descansando. Duérmete. Fausto Mata. Ramona, tengo show esta noche. Necesito bañarme y pasarme el blow away. Manolo Osuna. Te tocamos tres o cuatro. Sí, si no te gusta, coopera que yo me vaya y saque el grupo a la fuerza. En una comedia llena de fama y fortuna. Viviar con la belleza no es nada fácil. Si no, pregúntamelo a mí. I love bachata. I love bachata. I love bachata. ¿Qué, I love qué? Yo amo la bachata. ¿Cómo cambiaría tu vida si te convirtieras en un artista rico y famoso? Tú te imaginas, tú de artista. Pero tú me echas cuenta de noche para acá como doscientas veces. I love bachata. Bachata. Ra, ra, que borré. Solo en cines. Bachata.